En mi segundo intento voy a ser mejor En mi segundo intento tú serás primero Adornaré la casa con cada... ¡Eli! Hola. Hola. Tú no sabes nada de lo que está pasando en nuestra casa. No, Eli. Lo único que sé es que mi mamá salió de viaje esta mañana sin avisar. Además, desde que me mudé a... Antes de preguntar a ti qué te pasaba, que tú no estabas bien, Eli. ¿Qué te pasa? Bueno... Ali, lo que pasa es que tengo que pedirte un favor. Mira, te juro que no tiene nada que ver con esta casa y mucho menos con mi mamá. Dime, Eli. Ok. Lo que pasa es que no es un favor para mí directamente, no es para una amiga. Que quiere encontrar a alguien, pero es un poco complicado porque no sabemos cómo es. Solo sé que se llama Encarnación Romero. Yo soy... Yo soy esto. En esta oficina. Asesino, delincuente, preso. Personas que parecen inocentes como Encarnación Romero, pero que sin embargo tienen un pasado que está ahí, acechándolo. Encarnación Romero. Están bien equivocados. Si creen que se me van a escapar. Buenas. Buenas. Oye, doctor. Ya todo está listo. Que me encargué de todos los arrestos. Perfecto. Entonces tráeme a la Marlin. ¿Alba, Alejandra? Sí. Mira, no es por ser grosero ni nada de eso, pero en este momento no te puedo atender. Estoy bastante ocupado. Si quieres, hablamos luego. Seguro, hablamos luego. Ok. Hasta luego. Ah, ¿y entonces? ¿Estás esperando la foto o algo así? ¡Muévete, muévete! Pero yo te prometo que te voy a averiguar todo. Esta vez no te voy a fallar. Bueno, gracias, Ale. Pero me tienes que dar más detalles. ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Quille, por favor, prométeme que no vas a hacer nada. Por favor, prométemelo. Por favor, señor. Dígame. Dígame. ¿Encontró algo? No se angustie, señora. Aquí tiene toda la información que usted está solicitando de María Lalla. El padre no la pudo registrar. Tome y lea usted mismo. ¿Qué es? Yo no puedo leer nada de esto, señora. Hija, por Dios. Dígame, señor, dígame más. No habrá un error, señor. Usted no se habrá equivocado. Lea de nuevo. No, no. Aquí dice clarito que la niñita murió. ¿Y dónde está? No me mire así, señor. Dígame, ¿qué hacen? ¿Qué hacen con los bebés? ¿Dónde está? En ese caso se encargó Eloy Castro. Él la enterró en el cementerio del... No sé todas las tumbas. ¿Tumba? ¡Tantos años! Yo lo que vengo a buscar es una tumba. ¡Un recuerdo muerto! Esto no te hace bien, mi amor. Ustedes eran familia. Yo soy Imperio Lalla, señor. Usted... con su carpetica vieja. Acaba de matar mi única esperanza. ¡Suélteme! No, suélteme. Te estoy diciendo que no lo sé de verdad. Yo ya le he dicho mil veces que yo sé cuáles son mis derechos. Suélteme. Así que les exijo que me suelten ahorita mismo. ¿Ok? Ya, suélteme. Mira, sacame la cosa. A ti nadie te ha violado tus derechos, Marlene. Tú estás aquí por averiguaciones nada más. Pero si lo único que tienen es mi contra, es mi pasado, es mi prontuario. Y eso no es motivo suficiente para que me dejen aquí encerrada toda la noche. En cambio, tú sí te bañaste, dormiste y hasta que chacate. Mira, mira, yo sí creo que la gente tiene derecho a rectificar y a cambiar. Ahora, vamos a ver si eso es verdad contigo. Suélteme, ¿no qué? ¿no sé? Yo sabía que tú estabas detrás de todo esto, desgraciado. ¿Cómo estás, Leona? A mí también me agrada muchísimo verte. Pero aquí hay alguien más que te quiere conocer. Párate. Ya te dijeron lo que pasó. Mejor vámonos. Esto se acabó. Esto se acaba cuando yo vea el nombre de mi hija escrito en el suelo. No quiero más dudas, no quiero más fantasmas. Yo le pido por Dios, que la encuentre, señor. Yo necesito llevarme un sí o un no. Así tenga que revisar otra vez, tumba por tumba. Bueno, está bien. Seguiremos buscando. Pero yo no veo nada, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Amiga. Amiga. Estás aquí, mi amor. En mi segundo intento... Te voy a llenar De tanta dicha que no vas a recordar Las noches de tormenta y de oscuridad Y es que te voy a dar Amor y amor de más Porque ya no consigo Vivir si no es contigo En mi segundo intento Voy a ser mejor No voy a cometer Otra vez el error De dejarte sola Y descuidarte, amor Porque sin ti, mi mon Es una peregrinta Te voy a llamar Te voy a llenar De la iglesia ¡Gracias!